Cuando todo parecía perdido en la fatídica pelea contra Broly, dos de los guerreros más poderosos decidieron desaparecerse unos momentos para poder ejecutar una técnica que los uniría para compartir sus fuerzas. Fusionados ellos son... ¡Gogueta! Uno de los conceptos más extravagantes dentro del mundo de Dragon Ball son las fusiones, y si bien ya habíamos visto a Vegetto varias veces en Dragon Ball Z y Super, definitivamente nunca esperábamos que Gogeta hiciera su aparición dentro del canon en la película de Broly. Lo más interesante de esta figura es que lo está retratando en su versión de cabello normal, algo que jamás habíamos visto en el anime o las películas, y también la poderosísima versión Super Saiyan God Super Saiyan, esa celestial transformación que incluso logró causarle miedo a Broly y su furia berserker. Y en este Out of the Box le haremos una revisión a la figura de Gogeta Super Saiyan Blue que gracias a Damm llegó a México. Originalmente Gogeta hizo su primera aparición en la película de Janemba, y si bien su presencia fue super notoria, realmente no duró mucho tiempo. Fue hasta la película de Broly donde por fin lo pudimos ver en todo su esplendor y demostrando que cualquier tipo de fusión entre Goku y Vegeta es sumamente devastadora y poderosa. Esta es la segunda figura articulada de la fusión Metamorana, siendo Gotenks la primera que vimos y definitivamente ambas son bastante buenas. Con la diferencia que Gogeta no trae una cabellera Super Saiyajin, sino que se pasa de modo normal a modo Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Ahora bien, lo mejor de esta figura es que a diferencia de Vegeta, la escultura cuenta con los cuerpos modernos que tienen mejor estética en sus articulaciones, así que sin más preludio, mejor pasemos al review. Como con todos los SHV Uarts, el empaque de Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta trae una ventana frontal transparente que se extiende a los lados para permitir ver la pieza y una imagen con un acercamiento a su torso. Ya por la parte de atrás es donde podemos ver varias imágenes de él en acción, además de los distintos accesorios y rostros que vienen con la figura. Dentro de la caja podemos ver que solo es un blister con todos los accesorios de la figura y que no viene ningún efecto de poder. Tal como lo mencionamos, esta nueva figura de Gogeta lo está retratando con los colores que vimos en la película de Broly y no los que aparecieron en el filme de Yanemba. El traje metamorano se mantiene igual, solo que acá los tonos son más fríos y eso hace que resalte más el cabello a su lado. Para fines de la reseña veamos primero la versión Super Saiyan Blue y luego el modo normal. Acercándonos al detalle de la nueva figura de Gogeta podemos ver que, similar a los nuevos coloreados del Super Saiyan Blue, el color de su cabello es un azul más metálico y brilloso. Algo bastante curioso es que Akira Toriyama diseñó las fusiones tratando de acoplar elementos de ambos personajes y eso lo podemos ver en la manera que se acomoda el pelo. Por un lado está un mechón característico de Goku y por el otro lado podemos apreciar que Gogeta más o menos tiene un pico de viuda al estilo de Vegeta. Ya en el rostro neutral podemos ver que su expresión es bastante seria y que los tonos azules de las cejas y los ojos son más o menos similares. Y ya más abajo están unos labios con expresión de pocos amigos que también están remarcados con negro. Pasando al cuerpo, aquí es donde podemos notar que la piel de Gogeta es bastante blanca y que eso contrasta bastante con el chaleco negro de los metamoranos. Además de que en esta versión del traje los realces de dicho uniforme son de color amarillo, igual como lo vimos con Gotenks. Este personaje no cuenta con algún tipo de ropaje interior por debajo del chaleco haciendo que podamos ver una musculatura bastante impresionante con pectorales y abdominales super marcados. Igualmente los brazos tienen cero protección hasta que llegamos a unas braseras negras a la altura de los antebrazos. Moviéndonos a la parte inferior, por encima de la cintura se encuentra un listón azul de plástico flexible que tiene unas salientes por el lado derecho. Por debajo del sash es donde ya aparece el pantalón blanco bombacho que caracteriza la fusión. Este pantalón es super flojo y eso lo podemos apreciar más en la forma semi acampanada que toma esta prenda ya por debajo de la rodilla. De hecho es precisamente por abajo de la rodilla y más o menos a mitad de la espinilla donde vuelve a aparecer una tela azul que ciña por completo el pantalón. Y ya por debajo de la tela aparece el calzado negro tipo bota que completa el look del uniforme de la fusión. Pasando a los accesorios en cuestión de caras, además del rostro neutro, la figura viene con una cara de total acción con la boca abierta y una con una sonrisa algo confiada. Sin embargo, lo mejor de esta pieza es que aparte viene una cabeza entera que retrata el modo base de Gogeta. Esta cabellera cuenta con una escultura ligeramente distinta. Sin embargo, lo que más llama la atención es el color negro aunado a que la expresión facial que acompaña este look es una sonrisa arrogante. Y ya para concluir, aparte de los puños, la figura viene con unas manos semiabiertas, unas manos abiertas con los dedos completamente extendidos y unas para posarlo en posición de combate tipo artes marciales. Gogeta mide alrededor de 15 centímetros de altura. Pasando a las articulaciones, como todos los figuarts, la pieza de Gogeta presenta muy buen movimiento en todo su cuerpo. La cabeza cuenta con bastante movimiento rotacional, al grado que puede dar la vuelta completa. Además de que puede hacerse bastante hacia abajo ya que el cuello se mueve con ella, pero hacia arriba no tanto ya que la nuca topa con el cuello. El torso tiene mucho rango de movimiento ya que la cintura y el pecho se pueden doblar bastante para abajo e incluso para atrás también tiene bastante flexión y también puede rotar por completo. El hombro puede dar toda la vuelta sin problema ya que las partes finales del chaleco están separadas. Ya en los brazos aparece la unión del bíceps, la doble articulación del codo y la unión de bola en la muñeca. Las piernas tienen un muy buen split y se pueden mover mucho hacia adelante y también para atrás, además de que tienen una ligera rotación. Las rodillas son una unión doble con mucho rango de movilidad y ya en los pies aparece una unión de bola con rotación completa y movimiento de bisagra de arriba hacia abajo, además de la articulación del empeine. Ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones, podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura y como con todas las piezas de Tamachi Nations, las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación, los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas. Tal como lo dijimos, uno de los elementos más fascinantes de Dragon Ball son las fusiones, ya sea por medio de los aretes potara o la danza metamorana. En general, ambos resultados son bastante fuertes y sus diseños también son súper interesantes. ¿A ti qué otra fusión te gustaría ver retratada en las figuras? La figura de Gogeta ya está disponible y tiene un costo de $1,100 pesos. Recuerda que Dam no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana, visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.